Muy buenas a todos, soy ReiPiu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en Namek con Goku en Dragon Ball Z Kakarot, en el nuevo videojuego este que han sacado que es brutal, la verdad, me está encantando y espero que a vosotros también. Gracias a todos los que votáis los vídeos positivamente y vamos a empezar con el episodio de hoy que promete ser increíble. ¡Oh Dios! ¡Suscríbete al canal! Tampoco tiene mucho que hacer, o sea, lo único así es que es un poco cansado, un poco cansino sus ataques y tal, pero por lo demás, ningún problema. Hombre, pero si le he dado a la defensa, tío. ¡Suscríbete al canal! Madre mía Encima el terreno como que tampoco ayuda Ojito Ahora Señor Vale Brutal Chavales Ostras tío Me he ido a dar ahí contra la pared Venga vamos Es que no sabe ni lo que hace O sea Intenta romper el bloqueo Que ha sido imposible Este ataque tío Es que es brutal Madre mía Otra vez me ha vuelto a dar Agüen todo Vas a sufrir eh ¿Ves? Pero es que no le hace nada Tío No tengo apoyo Nada No le hace nada Ahí estamos Tío En serio Tiene que hacerlo ahora eh Es que es increíble Será mono tío Pero donde vas Hombre A punto de morir O sea Ya está compañeros Madre dios Me es mal Perfecto tío Hasta mañana Que brutalidad tío Ay que bueno Ah Tuve Tío Este Eso, eso. Intentadlo. Muy bien. Ostras, ¿pero en serio? ¿Tengo la misma vida que la que me ha dejado antes el otro? Ya, pero eso es imposible. O sea, que sí, que vale, muy realista y todo lo que tú quieras, pero es que estoy en rojo, ¿sabes? Va a hacer falta una vita bebida. Al menos una. Uy, a este no puedes dejar ni un minuto porque este está loco de alcanza. Espera, vale. Y les doy a los dos. Es que brutal. Dios. Están dejando fatal, ¿eh? Vamos. Aunque les estoy yo también reventando bastante, que no está mal. Es que me han dejado sin ki, tío. Vita bebida M. Venga. Si mara este, el otro es más fácil, ¿vale? Bien. Uno menos. Venga, no puedo perder, compañeros. Ahí tengo tiempo ya. Menos mal. Un momento. Voy a ver una cosa. Eh... Contraatacar, momento de los combates, transformaciones, enfrentamientos... Esto es evidente, ¿no? Esto V... No sé qué... No sé qué... Oh... Pues no, o sea Teniendo suerte ahí, ¿eh? O sea, y salgo yo volando, ¿vale? Venga Este está muerto, ¿eh, compañeros? Uy, chaval Si le llego a dar con eso Uy, si le llego a dar con eso Bueno, morirá igual Madre mía, qué cacho de lucha O sea, he empezado con la vida rojo directamente Increíble Brutal ¿Verdad? Hehehe Efectivamente, esa es la cosa Efectivamente, esa es la gente Muy bien Vale, busca un lugar para luchar contra el Capitán Genio Ok, esa es la misión, digamos Me gustaría ver... Hola, y eso Vamos a ir a por esto Esto es importante Las medallas D para poder subir O para poder conseguir Básicamente nuevos ataques Y tal Bueno, pues nada, compañeros No sé si ir directamente para allá Le han atalto a esa ahí Madre mía Oh sí, me ha quitado punto de vida Este ni me ha tocado directamente Hasta luego, gracias Vale Estaba buscando Pues el lugar este Donde se puede entrenar Para ver si podemos entrenar Aunque sea una vez Y conseguir algún nuevo ataque Para Goku Pero no sé dónde está Ahora mismo Estaba donde Donde la nave, tío Pero no la veo A ver Si la encuentro No Es que además está en otra zona Yo creo Está como No sé Está como para allá Me parece, ¿no? A ver Deja el humo Como si hubiera caído algo Pero no sé si está ahí No Bueno, vamos a dejarlo Entonces por aquí Porque yo creo que ya está Bastante bien para este episodio Si os ha gustado, compañeros Dejad vuestro super like En el próximo continuaremos Por supuesto Matando aquí a Geniu Y después ya vendrá Nuestro amigo Freezer O sea que Cuidadito con lo que viene ahora En el canal Así que nada Muchas gracias a todos Por votar los vídeos Y por seguir difundiéndolo Y No